Tenemos que gastar esas botas, esas botas, pero ahora salen, ¡pandos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! Como de sal de broguillo, ¡oha! Desde repente en todo el mundo, donde ya se columbia va Ya se le acaba el rostro, a la copia que yo amaba Que te inhibido el cabido, rápido, conquesta su cruz a la vida Como reanos el vestido, arreglados el peinario Las citas del partido navido, y el vapor del churrumpe ¿Cuándo quedan las donas? De la gente que sí, confieso y desodorante, vamos arriba Los que no, sí estamos bien, vamos arriba ¡Eh, eh, eh! Me parece que voy con los limones, con mi carbonato ¡Ah! ¡Ah! Me parece que voy con los limones, con mi carbonato De que quieren ser mi amigo, responsas de detener Bueno, si hay un buen trabajo, buenas tierras pa' correr Bienvenido el cabido navido, contesta su cruz a la vida Como reanos el vestido, arreglados el peinario Y con las citas del cabido navido, el vapor del churrumpe Me estaba diciendo, Rogelio, que hace 64 años No me dolen ni una rodilla todavía Y sí se ve, el aplauso Por eso le vamos a poner la voz de la cocha enseguida Pa' que amarre A ver Es que amarre enamorado Que no tiene que gastar Es que se ve un pan de agua Como un fuego a remojar Bienvenido el cabido navido Contesta su cruz a la vida Con por hielos el vestidio Arreglados el peinario Las citas del cabido navido Y el perdón del churrumpe Un aplauso para Ariel Eduardo Venga a ser él Ya está listo el siguiente cantante Porque nos vamos con la voz del fin de la coche Que está esperando Doña Vento Don Ronel ¡Párate! Ya me voy para aplastar A ver las claspareñas A ver si bailar las puedo O me atasco hasta las reñas Bienvenido el pabido navido ¿Dónde está su esposa navido? Con por hielos el vestidio Arreglados el peinario Las citas del pabido navido Y el perdón del churrumpe Venga a ser él Esto sigue El plazo se llama A ver con don Rogelio La última y nos vamos Doña Berta Entonces el mal chiquillo El mal chiquillo que se la baile con doña Berta La moda la celebraban en la selva del Coyote La moda la celebraban en la selva del Coyote Estamos en los guacolotes Cantando en ese sote Estamos en el borrachote Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Cantándole ese rincote Hoy se casó el Coyote La coche La vueltacita Buena vez Con una raca famosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa Manitas arriba Miren nomás Hasta el sueño se le quitó a mi compad ¿Verdad que sí? Ya le decía yo ¡Vamos arriba! ¡Eh! 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 Ya estaban en el estado Cuando llegó el sopidote Ya estaban en el estado Cuando llegó el sopidote Pidiendo el sur al farro Probado pero comprado Comprado con su dinero Gastó a seguir con el sombrero Gastó a seguir con el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el Coyote La coche Con una raca famosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa Un aplauso para Meno Que anda sacando La casca Miren nomás ¡Eso! ¡Eso! ¡Echale Meno! Como no nos invitaron Para el sopidote Como no nos invitaron Para el sopidote Abajo de un patiecito Habíamos correcadino Arriba en una piedrota Estaban unas milotas Estaban unas milotas Echándose una redonda Hoy se casó en una piedrota Hoy se casó el Cuyote La coche A ver muchachas Las de las cámaras Pues les toca que se bailen Una a ustedes ¿Verdad que sí? Focurrimi Banda El Mexicano Ahí las queremos Vamos ver